¡Hola chicos! ¡Soy Gerier! Bienvenidos a un episodio de The... Iba a decir The Building of Isaac... The Skull. Por cierto, antes de empezar con la run, quiero avisaros de que estaré en directo, ahora mismo, en mi canal de Twitch, haciendo un especial de San Valentín, un stream muy, muy, muy especial, muy largo, en el que quiero hacer. Quiero pasarme varios indies del tirón, ¿vale? Una maratón de indies. Estáis más que invitados, vamos a jugar al Cuphead, al Journey, al Little Nightmares 2, quizá alguna run de... Bueno, no sé si también The Skull, no sé, ¿vale? Un poquito de todo, va a estar muy bien. Estoy en directo ya mismo, si estás viendo esto, estoy en directo, seguro. Así que disfruta el vídeo o disfrútalo más tarde, lo que sea, pero acuérdate que abajo en la descripción está mi canal de Twitch y te invito a venir, ¿vale? Que vengas, me saludes, me digas lo que tú quieras, ¿vale? Gracias chicos. Si sale bien el stream de hoy en Twitch, que es un stream especial, lo repetiré el próximo domingo aquí en YouTube, ¿vale? Que tengo que retomar los directos, poco a poco. En fin. Tengo tres mil y pico, no puedo darle esto, me faltan unos cuantos. Vale, pues nada. ¿Qué me das? Uh, infrecuente. El payaso, al tener enemigos con los cuchillos, das una marca. Al tener enemigos con los cuchillos, das una marca. Al tener enemigos con los cuchillos, das una marca. Al tener enemigos con los cuchillos, das una marca explota con daño físico, con daño mágico. Este hace velocidad. Al intercambiar de una vuelta hacia atrás, se cuenta, va a ser rápida, va a ser adelante y no se ve las cajas sorpresas. Bueno. ¿Y qué más me das? Escudo óseo. El de fuego y la espada. Y al entrar en un mapa, aumenta temporalmente el ataque físico y mágico. No soy muy fan del... Del payaso, ¿eh? Aunque, a ver, siendo justos, no lo he probado del todo. No sé muy bien qué hace, honestamente. A ver, déjame leerlo bien. Ponte esta manzana sobre la calavera. Al intercambiar, doña una voltereta hacia atrás. Ok. Al tener enemigos con los cuchillos, das una marca. A la tercera, hace daño físico. Mágico, vale. Avanza rápidamente hacia adelante y lanza varias cajas sorpresas. Las cajas... Vale, ok. A ver. Es un híbrido, entonces, ¿no? A ver, sé que los cuchillos no atraviesan. Eso es lo malo. Pero hace bastante daño, ¿eh? Lo único malo es eso. Que las... Los cuchillos no atraviesan, tío. Molaría mucho que atravesasen. Un momento. Ya está. Tenía el volumen un poco bajo. Igual podríamos probarlo, ¿eh? A mejorarlo, a ver qué tal. Lo único malo es lo que es... ¿Esto? Suena como que se rompe, ¿no? Igual es idea mía. De balastro no se rompe, chicos. A ver, un momento. Ah, suena igual. Nada, nada. Está guapo, eh. Eso está que mola. A mí me encanta el licántropo. Pero... Bueno, sí. Ahora llevo. El motorista, el Ghost Rider. Es infrecuente. Es infrecuente. ¿Valdrá la pena este personaje? Pero si ataque... Al impactar, ¿por qué es una expresión que inflige daño físico? ¿Este personaje valdrá la pena? ¿El motorista? Esta cara tiene habilidad. Monto infernal. Sube su velocidad. Mantén trase crítico. Al intercambiar una... Sube su moto y acelera. Carga hacia adelante e inflige. Vale. Vamos a probarlo. Es de velocidad. Igual que el payaso, ¿no? Está guapo. La moto muere un montón, ¿eh? Daño mágico. Esto aumenta el daño de la marca de los cuchillos, ¿eh? Voy a llevármelo. Ah, necesito 30, ¿no? Necesito 30 para mejorarse. ¿Lo podremos conseguir? ¿Esto qué es? No. No. Es que quita un montón, ¿eh? Escúchame. Quita muchísimo, ¿eh? Está guapo. No, me caí. No, me he vuelto a caer. Estoy perdiendo mucha vida. Bueno, tampoco he perdido tanta, ¿eh? Vale, la tienda. ¿Veis? Esto no me interesa. Aumenta la velocidad de ataque de las calabreras de velocidad 25% sobre velocidad movimiento un 15. Es que me lo tengo que llevar, ¿no? La armadura viviente está muy guapa. Además es única, ¿no? Esto no, evidentemente. Pero esto me lo tengo que llevar, ¿eh? Sustituirlo. Pero que me quito el payaso. ¿Me quito el payaso? Sí, voy a quitarme el payaso, ¿eh? Vale. Y este hace poder. La sustituiré cuando pueda, yo creo, ¿eh? Voy a llevarme esto. Mejoramos al Ghost Rider. A ver cómo es. Tengo curiosidad por el Ghost Rider, ¿eh? La momia afuera. Ya tengo para mejorarme el Ghost Rider, ¿eh? Al siguiente nivel. Quería mejorar el payaso realmente, ¿eh? Pero, bueno. Yo creo que el Motor Rider... El Motor Rider. Estará un poco mejor este tío, ¿eh? Yo creo. Está OP, ¿eh? La moto esta. Tiene mucho cooldown. Tiene mucho cooldown. Eso es innegable. Pero está muy guapo, tío. La armadura viviente también tiene que estar muy chula. Mierda. Qué hostia me ha metido. Wow. Wow. Este que hace, espérate. Al tercambiar un espíritu de fuego, vale. Qué chulada. Dios. Lo que le he pegado. Lo que le he pegado. Momento. Unas medidoras del máximo entran en estado de combustión. En fin, daño mágico prolongado. Esa es una habilidad en estado de combustión se verá potenciada. Qué guapo, tío. Voy a tener que cambiar mucho con este, ¿eh? Pero si hay movimiento más 30, lanzo la espada de Kilivan. No. Hostia, pues escúchame. ¿Cuánto dura el estado de combustión este? Yo creo que me voy a quedar con la armadura viviente, ¿eh? O no sé. ¿Esto qué es? Artificiar o no. Es de poder, pero mágico, ¿eh? Ahí va. Tendré que buscar daño mágico, entonces, ¿no? Esto, por ejemplo. Los ataques críticos tienen una cantidad... Calaveras de velocidad. Pero es que ninguna es de velocidad. Bueno, esta es de velocidad, pero no me renta, tío. Los críticos influyen una cantidad fija de daño adicional. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer, ¿eh? O sea, no sé qué buscar, exactamente. Va. Va. Va a serme un híbrido raro, ¿eh? Con daño mágico. Wow. Mete un montón, ¿eh? Yo creo que un híbrido va a estar guapo, ¿eh? Eh... Huesos, 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 huesos. Oúh. Woohoo. 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 Hay que buscar daño mágico entonces, ¿no? Para la calavera de poder Otro Kratos Odio el puto ninja, tío No sabéis cuánto odio el ninja, tío Mirad mi vida ya, tío Imbécil No te aguanto, tío No aguanto el puto ninja, es que no lo aguanto Uh, 44 No he recibido un 30 Aumento ataque físico, ¿no? Vale, Jacksha destruido Me quedo a dos huesos Tócate el... Tócatelo, ¿eh? Tócatelo Qué injusto, tío Qué injusto Dos putos huesos A dos huesos me he quedado No, la bola esa, coño Ah, me he equivocado Esto que... El artificiel otra vez Qué pesado Vale, no tengo mucho oro Igual voy a tener que curarme Posiblemente, ¿eh? Cuento de hadas Otro cuento Me tengo que llevar el cuento de hadas este, ¿eh? Como sea ¿Qué puedo vender? Puedo vender esto Puedo vender esto Y la espada, supongo Vale Vale, tengo tres cuentos de hadas, ¿eh? A tu casa, crack Vale Las que tengo, ¿qué hacen? Le persigue Descarga de hielo cada tres segundos Vale 20% de probabilidad de congelar De infligir sangrado Y este de quemar Vale Las dos que me quedan Creo que son las legendarias, ¿no? Bueno, hay una que es legendaria Y la otra que es única Igual es complicado conseguirlas, ¿eh? Si me saliera la... El cuento de hadas Que me da P Por cada Hada que tenga Triunfamos, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre Ah, mierda, tío Me he comido mucho daño ahí, ¿eh? Buah, he comido mucho daño, chicos Voy a perder la resurrección, ya verás Me llevo el corazón Que me da vida A ver Ese puñetazo Quita un montón Uf, dámela, por favor Ah, mierda ¿Te imaginas que me la dan ahí? Me corro vivo Esto que... Esto era lo de que... Cuando un objeto Impacta con éxito Me aumenta el daño físico 80 Bueno, no está mal Porque cuando esto impactará Cuando alguna de estas impacta con éxito Me aumenta el daño físico con esto, ¿no? Además, alquimia Cuando se infligen en efectos de estado Los enemigos El daño que reciben Aumenta permanentemente un 20 Hostia, efectos de estado Como estos, ¿no? Permanentemente un 20 Hostias Bastante guapo, en verdad, ¿eh? Buena sinergia Lo que pasa es que me vienen Las hermanas estas de los huevos Espero que no me quiten la resurrección Bueno, si me la quitan Tampoco me preocupará tanto Si me la quitan No me va a preocupar Porque al menos Yo quiero ver La evolución de este bicho No quiero ver O sea, no me interesa nada más Hombre, quiero ganar Evidentemente Que falso Mierda Esta es la otra Hombre, no Yo no quiero matar a esta Pero ¿por qué me viene esta Y no me viene la otra? La van a matar las hadas, ¿eh? Vale ¿Cuál es cuál? Vale Esta no es Esta no es No, esta no es Joder, coño Es que Tendría que haber algo Que las diferencie Joder Ay, mierda Es que tendría que haber algo Que las diferencie Porque te lo juro Que no sé ¿Es el color del pelo O algo? Al final siempre pierdo Mira, o pierdo Una resurrección aquí O en la quimera Es increíble, tío Por mucho que me empeñen A hacer las cosas bien ¿Esto qué hacía? A ver Bueno, yo quiero ver La evolución de este Es que por mucho que me empeño A hacer las cosas bien Siempre pierdo Una resurrección aquí O en la quimera Tío Qué rabia Bueno, a ver Quiero ver La evolución De la armadura vivienda A ver qué tal es Hostia, el logro es bloqueado Ánima ardiente Hostia, está guapísimo ¿No? El puñetazo El fuego Vale Empieza a acumular energía Cuando el medidor no sé cuánto Se llena Daño prolongado Cuando se carga por segunda vez Se vuelve estable Al usar una habilidad En el estado de combustión Se potencia y se consumen Todos los espíritus En modo estable Las habilidades de potencia Más aún Se consumen todos los espíritus Creo un espíritu de fuego enorme Cargar hacia adelante Hostias Estos contraboses Tienen que estar OP ¿No? Ah, que lo han invocado Bueno Mucho ha durado No me convence mucho Hay que seguir probando Hay que seguir probando Joder, tío No me he dado tiempo a dodgear No pude La que estoy comiendo Este que me dabas Este me da un ítem Creo Cuento de hadas Aumenta 45% Por cada espíritu que tengas Oh my god Pero muy tarde ya Estoy muy jodido de vida Bueno, aquí viene la tienda Me voy a llevar este Me voy a llevar esto Que me da vida Sí, me lo voy a llevar Uh, la estrella del puto rock ¿Y esto qué es? No La estrella del putísimo rock ¡Joder! Coño Que el personaje se queda Mucho rato quieto ¿Esto qué es? Es una mierda Joder, cabrón ¡Dámelo! Sí, señor La sombra de espíritu oscuro Te inflige no sé cuánto Vale ¿Qué pasa, Oberon, colega? Buah, pero aquí voy a morir, ¿no? Hostia, que es muy feada, ¿no? Daño recibido Reducido en 40% Uy, eso puede estar muy bien, ¿eh? Nada, pero hay que llevarnos esto Para intentar sacar la evolución Del maestro del rock Eh, me están llegando hostias Por todos los lados Que no sé de dónde vienen No llego Voy a guardar el maestro del rock Solo para los bosses, ¿eh? Qué suerte, ¿no? Como hemos conseguido de rápido Me cago en la puta Con esta fase No me gusta nada esta habitación Me parece injustísima No me gusta nada esta habitación Uff, vida Ay, que poca vida tengo Coño Joder, con la bola esa No, déjame Uff, este me cambia las habilidades ¿Valdrá la pena cambiar las habilidades? No Sí No, no, no Que ahora viene la tienda Y necesito comprar Y todo esto, tío Me da igual lo que haya aquí Vale Un poco de vida, ¿sabes? Dios santísimo, que palizas meto, tío No, pero no No, pero joder Joder, pero que cojones Cuantas explosiones, tío Qué injusto, coño 95 25 25 25 25 25 26 75 25 75 Oberon se encarga de todo Y los fantasmas Los espíritus, que diga No estaba mal la alquimia Porque aumentaba el daño máximo Pero realmente prefiero Más aguantes, ¿sabes? No estaba mal la alquimia, ¿no? Uf, que la alquimia era un 40% Yo creo que le he cagado Al quitarme eso Pero bueno, esto me da más vida Me da la fortaleza, no sé, chicos, no sé Me da más aguantes, ¿sabes? Que no me mate la alquimia, porfa A ver si podemos guanchotearla ahora ¿Qué ha pasado? ¿Oberon acaba de guanchotear a la alquimera? Creo que Oberon acaba de guanchotear a la alquimera, ¿eh? Uy, se me está cargando la barra Creo que Oberon Creo que le ha hecho Dos mil o tres No sé cuánto le ha hecho Oberon Qué fumada, ¿no? Y por supuesto me quedan cinco huesos Para mejorarme la estrella del rock Bien, porque mi suerte es así Mi suerte funciona así Dos veces Eh, tuve que esperar A matar bosses Para poder mejorarme la calavera ¿Qué cojones? ¿Por qué les ha caído eso encima, tío? Es increíble El cuento de hadas Me parece increíble, chicos Esa habilidad fue la que guanchoteó a la hidra A la alquimera, como se llama Claro, todos los orbes explotaron Y reventaron a la alquimera, tío Joder Hijo de puta Joder, machete Pero si Tenía el escudo Tienda, por Dios Y que en la tienda haya curación Guau, como guanchotean, ¿no? Dios mío Unos fantasmitas, tío Pero bueno ¿Cuándo va a morir este tío, loco? Buah Va, y la tienda, gracias Me está ahorrando en 35% Uff Y me aumenta todo Uff El ala esta, ¿no? Se hace crítico Con mágico No, ¿verdad? La verdad que no lo sé Creo que no Las alas esas no me valen para nada, ¿no, chicos? Despegue, viento perforante Tengo un viento perforante Pero ya está Eh, tengo 5 Ah, tengo 5 puntos de alas Destronada Velocía de movimiento No me vale No me interesa nada, ¿no? A ver Al intercambiar Creo un vórtice gigante Uff Esto sí, ¿no? ¿Qué me podría quitar? Me podría quitar esto Volcán No, alquimia no Me podría quitar un corazón, ¿no? Es que esto me Perdería muchísima vida Volcán Alquimia Podría quitar este Es que no A ver Efectos de estado Aumentar el daño Es que eso es la hostia Eh, podría quitar un corazón, ¿eh? Vale A ver, ahora tengo que jugar más con el intercambio Perdón ¿Cuánto quita el vórtice ese? Que locura, ¿no? Voy full oro Voy a buscar full oro Para ir a la tienda A comprar de todo, tío Me ha pegado Oberon Márcatelo, Oberon, por favor Gracias Gracias Que guapo, tío De verdad De verdad Cuento de hadas Es tan brutal Vale, el boss ¿Quién es? La, la, la Healer La Healer La Healer me gusta Porque es mucho más sencilla, tío Que los demás He cambiado sin querer He cambiado sin querer, eh Creo que acaba de ignorar todo el poder, eh Vale, aquí te mueres, ¿no? Daño físico Daño físico Daño físico Hostia, no me interesa nada Bueno, esto para romperlo Gana Roro Eh, debería llevarme la tienda ahora, ¿no? Estrella del rock, papi Estamos llegando súper lejos, eh No apostaba nada por la run Por favor, que no me caigan meteoritos, coño Joder, puta Meteoritos no, coño Que tengo ya Tengo ya muchas cosas que doyar, tío Como para que me tires un meteorito a la cabeza No, 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 no Bueno Abre Abre Vaya bicho, eh Vaya bicho, tú La tienda Las alas estas están muy bien, pero Dios Voy a la tienda con un montón de pasta, eh Bueno, si llego Dios Uf Este que me daba Este me daba una calavera o un objeto Ah, no Pero este me pide vida ¡No! No quería darle la vida, tío Quería darle al no No, tengo mucha vida ¿Esto qué es? Renuncia la velocidad de ataque a un 30 Y todos los ataques contra enemigos con PS máximo son críticos Hasta que super Venga, me da igual ¡Oh! Esto es muy OP, ¿no? Espeguí mi brujería, chicos Creo que me tengo que quitar esto, eh Creo que ha llegado el momento de quitarme esto Espérate ¿Qué más tienes para mí? Aumenta el ataque a más de un 45 Escupo un aliento ácido tres veces ¿Qué más tienes para mí? Las alas otra vez ¡Qué pesado eres, coño! Los ataques de quinta esencia que impactan aumentan el ataque a más de un 100% durante ¡Hostias! ¡Qué locura, ¿no? De objeto Pero eso ya no me lo puedo llevar Porque tengo cinco cuentos de hadas Esto es la hostia Esto es la hostia Y esto es la hostia Bueno, espérate Esto me lo puedo quitar O sea, que el usar quinta esencia Era un momento al daño mágico Un 100%, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Señores No, no Que no quiero cargar la barra Cuidado Mierda 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 Joder Joder ¡Qué asco dan los magos esos, tío! Ya ni más tienda, ¿no? Rápido Rápido, rápido Que casi me gasto el concierto Bueno, ¿se va a romper hoy o qué? ¡Uf! Ya ni más tienda, ¿no? Porque estoy Están reventando a distancia, tío 55 de vida Pfff ¡Oh! ¡Oh! Final, ¿no? A ver, tengo que romper las escaleras sin morir Las escaleras Si consigo romper los orbes Sin morir, yo creo que al final le guanchoteo Al obispo yo creo que le puedo guanchotear Porque tengo muy poca vida, chicos Tengo muy, muy poca vida, tío Voy por el orbe de la derecha primero, eh Cuidado, vale Cuidado Faltamos Vale, uno menos Con calmita, ¿no? Uy, cuidado con eso Otra vez Vale, buenísimo Nooo Nooo No te creo, tío, no No conoces ataque O si lo conocía, pero no lo recordaba Ah, qué sad Ah, qué pena, tío Hice muy buena primera fase, eh La de los obeliscos lo he hecho perfecto Pero ese rayer No lo recordaba Bueno, pues ya está Está todo mejorado ya, ¿no? Ah, qué pena, tío Por un momento pensé que lo haría Que lo completaría Bueno, creo que he mejorado mucho El overón Esa es una máquina De destrucción Masiva, eh Es una locura El daño mágico Creo que el daño mágico Está muy por encima Del daño físico, ¿no? En este juego O sea, las Las builds de daño mágico El La estrella del rock La parca El La armadura esa La armadura viviente Esa también me ha gustado un montón Overón O sea, no sé Yo creo que El daño mágico está muy por encima Del físico, creo, eh Buah, capitulazo, chicos De verdad De nuevo Las puertas del éxito Bueno, aunque creo que después de ese bicho Llegaba otro boss Pero Que es el boss final, ¿no? Pero bueno Poquito a poco vamos mejorando La primera fase la he hecho muy clean Muy, muy clean la primera fase, eh Hay que hacerlo así siempre Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito